El Ejecutivo ha remitido este régimen penal y contravencional para su tratamiento. El supuesto por detrás de esta iniciativa es la insuficiencia de herramientas para garantizar el cuidado de los ciudadanos en los espectaculares y los espectáculos futbolísticos. En ese sentido, se propone incrementar penas y generar tipos penales nuevos como resultado de una observación sobre el modo de proceder de estos grupos violentos. Una observación que sobre todo hacen los agentes que trabajan en terreno. Hasta allí las cosas, voy a acompañar esta iniciativa y valoro que mayoritariamente el Congreso haya perfeccionado el proyecto a sancionar de una manera colaborativa. Ahora bien, del mismo modo que creo necesario y oportuno brindarle al Ejecutivo esta herramienta, con idéntica convicción, creo que las condiciones para que la misma pueda funcionar bien no son suficientes. En políticas públicas corresponde intentar analizar sin sesgo, señor Presidente. Y no es ocioso repetirlo, la violencia en el fútbol es más que un problema penal. Y si hasta hoy, con políticas recurrentes, los resultados son los que son, nos corresponde intentar ampliar nuestra visión. Contrariando aquella frase atribuida a Einstein, nos estamos repitiendo una y otra vez buscando resultados distintos. Las organizaciones criminales denominadas barras bravas, hace mucho que tienen poco que ver con el fútbol. Desarrollan sus negocios extorsivos en ese contexto, pero podrían hacerlo en cualquier otro que les garantice influencia y rentabilidad. Lo peor es que su accionar dilatado en el tiempo, crecientemente eficaz y diversificado, ha generado un sinnúmero de marcas culturales que los excede y que se han instalado en el mundo del fútbol. Los hinchas comunes padecen a los barras, pero es innegable que la cultura barra brava ha ido extendiendo sus prácticas y generando una escenificación que facilita o posibilita la acción de las mismas. Xenofobia, homofobia, cultura del riesgo, ritos iniciáticos, zonas de exclusividad, amedrentamiento, monopolios forzados dentro y fuera de los estadios, estos son el paisaje de los partidos. Y pueden hacerlo no sólo por sus modos crueles y su capacidad organizativa, sino y sobre todo porque han tejido una red difusa de beneficiarios múltiples que tiende a ser estéril todo esfuerzo por desmantelarlas. Las barras son un fenómeno cultural, organizacional y económico complejo que han llegado a integrarse de tal modo al negocio del fútbol que pueden condicionarlo absolutamente. Una verdadera epidemia de violencia, nos corresponde reflexionar sobre qué condiciones hacen posible su reproducción y qué soportes impiden su eliminación. Como están hoy las cosas, casi todos los argentinos perdemos a costa de que algunos ganen dinero o poder, sea por miedo, por connivencia, por negligencia o por conveniencia, decenas de actores involucrados, directivos, jugadores, policías, fiscales, jueces, periodistas, no quieren o no pueden hacer un aporte que permita revertir esta verdadera lacra social. Y también la política, porque no debemos patear la pelota afuera. Ha sido usual que personajes que enturbian la escena pública hayan apañado o consentido a barras a sabiendas que lo eran. Muchas veces con la intención de, entre comillas, contenerlos, otras veces a cambio de servicios de intimidación, no al adversario deportivo, sino político. Las barras echan técnicos, apuran contratos, entre comillas, garantizan elecciones. Muchos de ellos no casualmente gozan de contratos públicos. Cada tanto nos escandalizamos porque en tal legislatura o en tal municipio hay barras que aparecen en posición de protegidos. Es doloroso decirlo, pero la cultura barra brava es también un modo de hacer política y de gestionar un holding de negocios sucios. Es una estructura económica urbana que recluta agentes, fideliza, reparte dividendos, expande y multiplica negocios e impide otras actividades lícitas. Son un parapoder y en esa clasificación hay que enfrentarlos no sólo desde las acciones policiales específicas. Argentina, lamentablemente, no ha tenido un juicio ejemplar a la cultura barra brava como se ha tenido en otros planos. No hay muchas alternativas a la vista, señor Presidente. O las autoridades del Estado en todos sus niveles, la dirección del fútbol, la fuerza de seguridad y los responsables judiciales, pactamos un modelo de actuación orientado a retirar la violencia del sistema o de lo contrario lo que estará vigente es un pacto de opacidad que garantizará la impunidad de las barras. Es esta ley una buena ley, es mejor de lo que hasta ahora tenemos. ¿Puede revertir lo que está sucediendo? Es un punto de partida. Tenemos que sumar inteligencia para desmantelar estos grupos. Hay que insistir en cambiar la cultura beligerante por otros modos de celebración. Y por supuesto debemos romper esa red de silencio y de miedo que los violentos han tejido. Señor Presidente, ya son 328 víctimas fatales en el mundo del fútbol. No hay modo de salir de este verdadero hoyo en que nos hemos hundido, sin compromisos compartidos, sin responsabilidades políticas, sin estrictez y sin aceptar que no se trata solo de un problema penal, sino de un problema político y sociocultural con implicancias penales. Tendemos a naturalizar muchas situaciones unidas por el mismo hilo putrefacto. Desde que una gaseosa en un estadio quintuplique su precio al exterior, hasta que un reconocido productor de espectáculos diga que no produce en Buenos Aires porque no quiere tratar con barras. Desde la ausencia de público visitante, hasta la confesión de aportes de los jugadores para garantizarse paz en los entrenamientos. Nuestra legitimidad como Congreso nos obliga a poner en consideración estas cuestiones. No podemos permitirnos ni una ingenuidad más. Pagamos con angustia nuestra impotencia ante esto. No debemos dejar pasar la oportunidad. La lucha contra la violencia debe ser un punto de encuentro porque los argentinos podemos y nos merecemos vivir mejor. Gracias, diputado.